Saludos espectadores yo soy TheMingor y en este nuevo vídeo vamos a ver la segunda pista de cuán no es letal en esta segunda pista estén atentos a todas las referencias o alguna cosa oculta que puede haber muy bien la historia de cuán no es letal es inventada por mí y cualquier parecido de alguna otra historia o algo de la vida real es coincidencia muy bien comencemos con la pista se que guardar odio en el corazón es malo se que enojarse puede ser malo no son sentimientos normales si uno quiere mejorar quiere evitar todos los obstáculos discracciones y alguna cosa si uno no quiere ser daño es bien evitar eso porque cuántos daños me han hecho cuántos daños me han hecho a mí cuántos daños me están haciendo y no se den cuenta contaminantes si es ustedes contaminantes que dañan imágenes dañan todo su paso todo destruye por diversión es una claga que debe ser acumulada por eso debo unir fuerzas con mi compañero y así detenerlo con volar esta contaminación y formar un nuevo mundo y aquel de sangre va a interferir con los músculos grandes se han desvivado aliquilado y quitado el cabello porque si no si eres un contaminante que dañan imágenes a la hora de la muerte todo se para el tiempo lo irá todo por eso seré paciente y acumularé más que pueda a los contaminantes en el atleta mi hermano que no se puede mover mi hermano lo llevo a mi hermano que tanto así han estado violando por millenios ya no son de una mala consecuencia porque yo estoy aquí porque yo ya tengo el control que debemos evitar Buscar, buscar todo, sentimiento malo, sentimiento de culpa, sentimiento, que solo es un obstaculo, una espina en el alma, ya lo vas, hay que arreglarse de eso. No es bien, que comience el nuevo mundo. Muy bien, que les pareció esta segunda pista, muy atragadora que la anterior, cuantas cosas o un mensaje oculto podrían encontrar, si encontraron algún mensaje oculto, escríbalo en los comentarios. Muy bien, ahora si, cuando termine la historia de limpieza de gante, comenzare la siguiente historia. Y, por lo tanto, voy subiendo algunas pistas, para que, ustedes, deduzcan, las cosas, que, va, se va a tratar, cuando me letal. Muy bien, antes de irme, les quiero decir, que voy a hacer una actualización, de mi cómic, Meta Iridio. Va a haber un personaje extra, y algunos, y algunos paneles extra, en los capítulos que ya salieron. Así que, estén atentos, a los cambios, que van a haber, en Meta Iridio. Si, te gusto, este video, dale un pulgar arriba, y comenta que parte te gusto, o que cosa descubriste en el video. Si, quieres, que tus amigos, o más personas, conozcan este video, compártelo en tus redes sociales. Si quieres saber, cuando subiré un nuevo video, suscrídate a mi canal, y activa la campanita, para que Youtube te avise, cada vez que yo suba un nuevo video. Muy bien, nos vemos. Les saluda, Temingor.